La abrieron para Gondou, centro de Gondou, atención, remató el arco, gol, Liusi. Gol de Sarmiento de Junín, sorpresa en el marcador, en el arranque de partido, nomás. Lateral para Independiente, da Rosa, ya jugó para Zarsa con ganas de darle al arco, juega para Landau, Rulando Brujira, Amagor, remató, golazo, gol. Gol, gol de Independiente, Marcos, Landau Brujira, anota el empate, 13 minutos del primer tiempo. Era sorpresa, pero ahora ya no. Liusi lo empató Landau Brujira por el rojo. Ay, el arquero, le ha perdido el arquero, atención, lo gana Independiente ahora, sí, 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 gol, 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 gol. Gol, el Chila, gol. Gol, gol de Independiente de Nehuen García, lo hizo el número 3, una presión notable ante una muy mala salida del arquero Alexis Noceti, quiso controlarla, se le fue lejos, apareció el lateral izquierdo de Independiente, Nehuen García. Pero esa es la confianza que te digo que tienen los jugadores Independientes, saben que tiene buen pie y arriesgan. Y aquí se viene Sarmiento, atención, quedó mal parado el rojo, se viene con gol, ya le pasa a Liusi, siempre gol, remató el arco, gol, gol de Sarmiento, Joaquín, gol, lo hizo, había quedado mal parado Independiente, lo habíamos dicho casualmente. Nehuen García, ya jugó Nehuen García, ya jugó Nehuen, Pozo, Sarsa, Sarsa que amagó, qué golazo, gol, 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 golazo. Golazo e Independiente de Juan Román Sarsa, un gol notable, amagando en el área después del toque de Tomás Pozo, definió con clase, con sabiduría como los que saben. Juan Román Sarsa y un gol que le hace honor a su nombre, 25 minutos de este segundo tiempo, golazo de Sarsa, gana Independiente, 3 a 2 ante Sarmiento. Jugamos de este segundo tiempo, el pase para que se venga Nacho Medina, habilitado, atención, va Nacho por el cuarto, lo liquida Independiente, Medina, 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 se frena Medina, amaga Medina, remata Medina, gol, gol de Independiente, lo liquida Ignacio Medina, que había entrado hace un ratito desde el banco de suplentes, le da un manto de tranquilidad al equipo de Claudio González, que se asegura de victoria.